¿Qué se me escucha? ¿Qué se me escucha? Claro, lo importante es ver el juego. Claro, lo importante es ver el juego. Muy bien. Muy buenas, pequeños gatocornios. Estoy bastante enganchado a esta mierda, estoy bastante enganchado al 7-Dest to Die. Me ha sorprendido muy gratamente. Así que nada, voy a ver si paso el segundo día antes de ir a comer en mi vida real. Que antes lo había dejado en una especie de gasolinera. Vale, escucho florecillas del campo. Vale, tengo frío y tengo de todo. Vale. Lo que vamos a hacer es... Primero vamos a calentarnos. Lo voy a tirar. Le vamos a poner un poquito de madera. Vale, lo que iba a hacer era... A ver, no, espera. Básico, a ver. Madera, tengo algo... O tenía algo aquí como para guardar movidas. Estructura de madera... No. Cofre de almacenamiento seguro. Por de momento, el almacenamiento lo voy a dejar ahí. Vale, y de momento... Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Fichas, papel, la traducía. Pegamento. De momento cartucho porque no tengo nada. Y de momento la lata de carámenos. Vale, son... Las ocho de la mañana. Y necesitaría también... Beber. ¿Qué me falta aquí? Ah, me falta igual la... Ah, espérate, espérate. Que creo que en el anterior... En la casa de Euphra 2. Creo que ahí... Me había dejado la olla. Vale. Ah, mira, justo agua embotellada. Perfecto. Aún así... Voy a volver a por... A por la olla. Bueno, el saco lo dejo ahí. Esto de que es un sedán azul... Es un poco relativo. Bueno, espera. ¿La olla la puedo crear? Olla. Vale. No tengo hierro. Aún así. Vale. Voy a entrar... Dentro aquí a calentarme. Vale. No tengo hierro. Va, voy a continuar para delante. Porque es que quiero salir de esta zona. Venga. De aquí me llevo la madera. Desactivar. Y me la llevo. Hostia, ahora está nevando mogollón. No se ve ni la carretera. Qué pasada. Otra casa, ahí. Aquí me cae algo. No se ve ni la carretera. Vale. Tarra de cristal. ¿Eh? Y de repente se ha ido la... Vale, ¿puedo entrar por la puerta trasera? Analgésicos. Y de repente se ha ido la carretera. 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 Venga De momento eso Ahora lo que voy a hacer Estoy construyendo fogatas aquí en todos lados Y soy un impaciente Me tendría que quedar aquí a que me calentara Vale, 8 minutos 10 minutos Venga Vale, 10 minutos 31 O sea, me sigue bajando Ah, igual porque están las ventanas aquí Hostia, me está rompiendo Ah Tengo que salir de este sitio que está al lado Ahí se empieza a ver verde Empieza a ver verde ahí Vale, me perseguí ese Pero tengo tiempo Te estás congelando Yo voy a seguir ahí Que ahí veo lo verde Y flechas Tengo que hacer flechas Verde Tenemos que llegar a lo verde Buah Buah, un oso Supongo Que un oso no es lo más Adecuado para atacar Aunque me daría comida Aunque me daría comida Mierda ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, por qué Eso es rojo Ah, zona roja Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, pues Fiesta También me persigo Joder, que me persigo un oso Que me va a matar el oso No me jodas Que me va a matar el oso Vale Vale, todo eso es zona roja O sea Voy a morir aquí Con Geluti Vale Vale, ahí hay más Lo que no sé es si ¿Eso también es zona roja? Dime que puedo entrar en la casa Vamos aquí arriba Lo que mi어들 Bien Lo que meадiré Basta While Perfecto Fantástica Agra Y Saluda Falda Fu Util Quasi Oil Combustible No, lo que estoy reforzando es esto Madera, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una ventana o así? Ventana de madera Perfecto Vale Venga, estás calentito junto al fuego Bien, bien, bien Ahora lo que tengo que hacer es salir A coger recursos, supongo Estás mojado Supongo que estando aquí se me seca Ah, tenemos hambre Lata de chili Vamos para allá ¿Qué más tenemos aquí para comer? De momento no tenemos nada más Pues no Vale, pues necesito salir Vale, necesito, necesito movidas Oh, abrigo Abrigo, abrigo No, no, estos son pinchos Estos son pinchos Venga Buah, este pedazo de árbol No sé todavía cómo me puedo Dessecar Venga, venga, venga Creo que ya tengo madera Como para reparar aquí toda la casa ¿Venga, venga, venga, venga? Ey, lobo rojo Gracias por el follow Aquí seguimos Estoy súper enganchado Estoy súper enganchado a este juego Ahora lo que pretendo es salir de esta zona nevada Es por ahí Pues bienvenido, lobo rojo Bienvenido aquí a la colonia No soy yo muy dado a este tipo de juegos O sea, soy Soy de otro estilo Pero Pero este me ha sorprendido Me ha sorprendido gratamente Vale Estaba acostumbrado a dar a la R Es que Ya digo yo Es que Todos estos que son de crafteo Y demás Pues no No me llegan a O sea, los de conseguir refugios Y todo esto Me Me aburren un poco He jugado el Starbound Y todo esto Y al final me acaban aburriendo Toma ahí Oh, sale el sol Sale el... Uy, que tanga Un tanto ahí Deforme Pero Venga, vale Vale Vale, yo casi diría que Puedo empezar aquí a montar cosas ya Una pregunta El tema de hierro Y Y demás Que he visto que algunas cosas requieren Metal ¿Dónde puedo conseguirlo? Se me había ocurrido ir a la montaña Ahí En plan Minero enano Pero Venga Aquí tengo un Descampao Un descampao Bien chulo Vale Venga Y dentro de poco voy a poder Sacar madera Ahí con los dientes Termino Voy a intentar Cazar a ese ciervo Todavía no he probado Ahí Ah Venga Venga ¿Ves? Que va Va súper topado Va como puesto ahí De crack Ah Vale Algo era ello Algo era ello O sea Se supone que si yo voy así En plan Legolas Eh ¿Lo que es que me han visto? Sí me han visto Joder ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? Esto es la fiesta Zombie Ah Igual por todos los Igual por todos los árboles Es que ¿Pero qué es esto? Que uno huya No quiere decir Que no pueda lootear Vale Vale Por un momento pensaba Que me estaban persiguiendo todos Total que me han fastidiado la presa Ah no Mira Ahí hay otro Vale No Por ahí Pues mi objetivo Antes de ir a comer Es conseguir comida Toma Toma Hola Me ha pegado Ah vale Vale a ver Lo que he dicho Mi objetivo Antes de desconectarme Es Cazar un ciervo No No Maldito Maldito Que va Pero ¿Por qué corre así? ¿Eso qué? ¿Qué le he dado? Le he dado Que soy el maestro de la caza No sé si tengo que hacer esto O tengo que No me dejan hacer otra cosa Ah Agarras animal Vale Ahora lo que no tengo Es espacio Vale 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 Espérate Espérate A ver Espacio ¿Qué tengo aquí? Es que no sé Ni qué me puede Servir Mierda humana Bueno De momento La mierda humana Carne cruda Res animal No puedo Con el hueso largo No No quería esto Hueso largo No No Y la carne cruda Quiero ¿Qué puedo tirar? 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 Aquí igual seguro Mira Tengo aquí carne Podreida Que Ah Me ha desaparecido Me ha desaparecido La carne cruda Recoge dos De una mierda humana Eh Pues no Eh He cazao He cazao He cazao Vale Yuhu Pero 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 Tenemos que seguir buscando Algún sitio Con Ah Que tengo Tengo hunger Tengo hunger Puedo comer algo Aquí Aquí no tenía carne Ah no Que al final La carne No la he conseguido Coger Pues Pues Necesito Comer algo Ah bueno Espera Puedo hacer la fogata Fogata Ahora me dirás Que no tengo piedras Dame piedras Dame piedras Dame piedras Eso no es una piedra Que he cogido Ah He cogido carbón Esto era carbón Me cago en dieciséis Me pincho con un cactus Me pasa de todo Dios mío Me pasa de todo En este juego Dejadme en paz Solo quiero piedras Dame piedras Es como una película De Leslie Nielsen O sea Me pincho con un cactus Me quemo con mi fuego Ya que estoy Se va a cagar la perra Y voy a coger aquí Todas las piedras Del mundo Como me digas Que ahora Ah no tengo espacios Puta madre Joder con el espacio Ya sé que atrae zombis Y demás Pero ahora mismo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Espera eh Voy a morir de hambre Voy a morir de hambre A poco más Y me como otro Captur De esos Ya Ya sé Te mueres de hambre Vamos a buscar A ver si hay algo Por ahí Ah vale Que te la Pensaba que tenía Que me decías Que se la quitara A los árboles Pero bueno No sé si tengo Alguna más Por ahí Vamos a entrar dentro A ver si tenemos algo Ah hostia Dejadme entrar Venga Dejadme entrar Que se acerca Ahí ese señor Trajeado Ah no Solo está ahí Funkeando Ya Ya sé que tienes hambre Tomar por culo Aquí como lo voy a dejar en nada Voy a plantar una puerta Venga Aquí seguro que hay alguien No te veo No te veo Eh No sé a qué distancia estás Ahí estás Oh Sopa de pollo Perfecto Nada mejor que comida Que le puedo robar A una zombie Bueno 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 Algo es algo Ahí hay otro Ahí hay otro Está muy buena Chiquilla Pero Pero no me sirves Pero no me sirves Venga Cheerleader Una falda Unosus ¿Qué me dices Que me dices Que me puedo poner la falda ¿Qué dices Que puedo ir con falda? A ver Durabilidad Esto dura más Pero Pero Estás experimentando una insolación de nivel 1 Vale Vale a ver Cama Deberías descansar No he leído lo que me ponía A ver ¿Dónde? Deberías descansar y buscar agua o un refugio O sea Necesito agua Si o si ¿Esto no es agua? ¿Puedo hacer esto? No No puedo Ah Sí 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 Estoy Hostia Tengo diarrea Me estoy giñando Vale La parte buena es que no tengo sed La parte mala es que me voy por la pata abajo Qué grande Vale A ver Vale 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 He subido nivel A ver Skills Tengo alguno que sea A ver Este Nada De esto ya Empiezo a tener A ver De esa luz Este Toma Y te voy a cagar En la boca Se me ha pinchado Se me ha pinchado Se me ha pinchado Joder Joder Vale 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 Te está sobrecalentando Yo creo que lo voy a dejar aquí A ver Qué bueno Qué bueno Lo que sí voy a hacer Es hacerme el saco de dormir Ya termino Termino Este té de hierbas Pues tendré que hacer Té de hierbas Pero ya me lo voy a hacer Voy a dejar aquí A mi tío Cagándose Y después Y después Pues ya me tocará Buscar Comida Porque se está Se está cagando Y a la vez tiene hambre Es un poco Un círculo vicioso Así que nada chavales Gracias por verlo Y No sé cuándo volver Estoy súper enganchado A esto En cuanto tenga un ratito Le voy a volver a dar Venga Gatocornios